Bueno, pues vamos de un escándalo mayúsculo como el del Tito Berni o el del Tito, pongan ustedes el nombre que quieran porque con el listado de diputados que están saliendo, con la Fundación Internacional Iberoamericana, con tres consejerías afectadas en el gobierno de Canarias, con el mediador señalando a dos ministerios adicionales como para considerar que esto es un caso local. Salvo Sánchez y Pachi López, creo que todo el resto ya tenemos clarísimo que de local no tenía nada. Pero bueno, vamos de eso a otro escándalo brutal con el cual por haber convertido España en un auténtico infierno fiscal, infierno empresarial, que en España decides trabajar y batirte el cobre y salir a flote con tu esfuerzo, automáticamente pasas a ser insultado en España. Oye, si tienes una empresa, porque es que eres un señor del lucro, un malvado usurero, pues no, será una persona que está generando empleo para todos los demás. Pero no, en España no. En España por lo visto solamente eres maravilloso si eres, o es lo que se protege en estos momentos, por parte del gobierno. Ocupas, golpistas indultados, etarras que son escarcelados, van por 32 ya, no sé, es una cosa maravillosa. Hemos debido confundirnos todos de profesión. Ahora algunos, de luego, no entraremos en alguna de esas dedicaciones de ninguna de las maneras. Bueno, déjenme antes que les hable del Hotel Las Dunas. Así se pegan ustedes un descanso, se relajan y vuelven a la batalla que anda que no está el tema agitado. Bueno, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado a la salud y al bienestar de todos los huéspedes. Van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos con Pedro Sánchez, Ferrovial, comunica que va a pasar a la Junta de Accionistas la decisión de, miren señores, aquí no hay quien aguante, cada año nos caen 5 o 6 subidas de impuestos, cada año nos suben las cotizaciones sociales 3, 4, 5 veces, cada año nos insultan más, cada año nos perjudican más, encima nos aplican una doble tributación. Cuidado que esta ha sido una de las claves. Lo digo porque una de las reformas que ha hecho Pedro Sánchez hace que, mientras dicen que las empresas no pagan aquí, lo que pagas fuera en determinadas circunstancias no te lo puedes deducir aquí, con lo cual acabas pagando por el mismo concepto en dos países. Este es uno de los timos que se han regulado. Bueno, se lo pasa a la Junta de Accionistas y dice, pues más que probablemente Ferrovial se va a ir de España. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Sale insultando a los empresarios. Pues va a conseguir usted lo contrario, de verdad, lo contrario de lo que usted quería. De cómo queremos competir en el mundo, qué sociedad queremos construir. Y yo desde luego quiero una sociedad donde haya un estado del bienestar fuerte, que para ello lo que necesitamos son recursos públicos y sobre todo aquellos que más tienen, que más contribuyan. Por tanto, creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles. Oír hablar a Pedro Sánchez de patriotismo, de verdad que es que me sale la palabra Bildu, la palabra Esquerra, la palabra Venegá, la palabra Podemos, la palabra Compromís. Me van saliendo todas seguidas la palabra Junts, porque también con ellos alcanza acuerdos. Escucharle hablar de patriotismo y luego, lo comentábamos antes, Juande, pero es una frase deslizada un tanto extraña. Usted ha hecho su riqueza gracias a nosotros, le ha faltado decir. ¿Estaban retoquiteando los contratos públicos? Porque si no lo habrá hecho y lo habrá conseguido gracias a que era la mejor oferta, ¿no? Y ha entregado la carretera, ¿verdad? O lo que haya construido. Por lo tanto, usted ha pagado y le han dado aquello por lo que ha pagado. Entonces, si se ha hecho rico, se habrá hecho rico porque en competencia era la mejor opción. ¿O es que no? Porque es que ya a estas alturas está intentando usted, señor Pedro Sánchez, contarnos algo de su pasado, del pasado del Partido Socialista, no lo sé. Evidentemente yo no tengo por qué sospechar nada, pero si lo dice usted... Hombre, es que la diferencia entre la esclavitud y la libertad es que cuando alguien hace un trabajo en esclavitud no le pagan. Y cuando alguien hace el trabajo y lo hace bien, cuando es libre, te pagan. O sea, parece como que el que te paguen por hacer el trabajo bien hecho es un delito, ¿no? A lo mejor es que ha habido ahí también presunto trinque por parte del Partido Socialista a la hora de dar las licitaciones. O sea, es que, de verdad, también confunden el Estado y la patria con ellos mismos. Pero vamos a ver, si estás gobernando con ETA Bildu, si estás gobernando con los separatistas, que han dado un golpe de Estado real, que ha rebajado las penas por sedición, que reduce las penas por malversación, ¿de qué patria y de qué justicia me estás hablando? Si precisamente el que necesita que la justicia funcione es la persona más humilde en España y es justamente la que está aportando el dinero con sus impuestos. ¿Para qué? Para que de repente Tito Berni se lo lleve, para que el Partido Socialista presuntamente tenga presuntos corruptos y se lo lleve. Y están pidiendo un esfuerzo al resto que ellos no hacen. Pero si tú puedes investigar inmediatamente qué es lo que pasa con tus diputados, ¿por qué no dan esa información inmediatamente a la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué no dicen, oye, las personas que fueron a estas cenas, que no quiere decir que hayan participado en la corrupción, pero estaban cercanas a estas personas? Son todas estas. Abiertos los despachos, abiertos los ordenadores, abiertos la documentación para que ustedes investiguen, porque no lo hacen. Pero eso sí, dicen, oiga, yo les subo a ustedes los impuestos, resulta que sus impuestos se están perdiendo por los desagües que ya estamos viendo que no son lícitos y encima acusan a una persona o a una empresa que si hace un trabajo y cobra, parece que le deben la vida. Que no le debe pleitesía a nadie. O sea, que un trabajador, si trabaja y trabaja bien, le tienen que pagar su sueldo y no le debe pleitesía al que le está pagando. Pero Iván, yo sobre todo fíjate que ya voy a la conclusión, ¿no? O sea, que esto se ha convertido en un país muy amargo para montar una empresa, lo sabíamos muchos hace muchísimo tiempo. Veníamos advirtiendo de ello, esto no puede continuar así, nos vamos a cargar la inversión extranjera y la inversión nacional, que es ya lo que está ocurriendo. Pero claro, tú le ves reaccionar al gobierno de una manera en la que sale insultando todas las semanas a algún empresario. Unas veces no le gustan los de los supermercados, otras veces no le gustan los de la energía, otras veces no le gustan los jugueteros, otras veces no le gustan los del campo, otras veces no le gustan los bancos, otras veces... O sea, no le gusta a nadie más que por lo visto Bildu, Esquerra y Podemos. Una cosa maravillosa para crear empleo y para crear riqueza, lo digo con toda la ironía. Bueno, el efecto que va a conseguir con semejantes hartas y sueldos, y ahora con esta reacción de España es una cárcel, si usted se marcha le bombardemos en su imagen corporativa, ¿va a ser lo contrario? Efectivamente, de hecho el bombardeo que está sufriendo Ferrovial no es serio y esto no ocurriría en ningún otro país de Europa. Ahora que a Pedro Sánchez le gustan tanto las instituciones europeas, pues es algo que se debería hacer mirar. Si vamos a la profundidad de Ferrovial, Ferrovial es una empresa que lo mismo, le debe su patrimonio y le debe sus movimientos empresariales a sus accionistas y solamente se justifica ante ellos. No se justifica ni ante el gobierno ni ante la ciudadanía española. Y como bien decía Juan, al final esto es como un trabajador. Oye, si yo trabajo para una empresa, me pagan un sueldo todos los meses y si algún día yo me voy de la empresa no me pueden decir, es que usted le debe su sueldo a esta empresa, no, le debo al trabajo que yo he realizado todos los días con mi esfuerzo. Ahora bien, si está dando a entender otras cosas más peligrosas, pues bueno, ellos se lo deberían de hacer mirar en su discurso. También Ferrovial, pues Ferrovial puede ser la primera de las grandes empresas que tome esta decisión, porque ¿quién iba a ser el que rompiese la baraja? Ya hemos visto el primero, pero ¿por qué no lo iban a hacer otras empresas que tienen la mayoría de sus beneficios en el extranjero? Y estoy hablando de Banco Santander, por ejemplo, al cual también han criticado, puedo hablar de Iberdrola, que también podría empezar a hablar de todas y me quedaría sin empresas en el IBEX 35. La mayoría pagan sus impuestos aquí en España, pero claro, ¿qué es lo que vemos? Impuesto a la banca, impuesto a las eléctricas. Oye, ¿por qué van a querer seguir estando en España cuando se les está pidiendo que paguen adicionalmente unos impuestos y unos tributos que además, incluso las propias instituciones europeas han dejado dudas, dudas irrazonables de que eso sea legal? Es que están remandadas. Déjame que me conecte con Luis Fernando Quintero. Luis Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Luis Fernando, ¿cuál puede haber sido el factor que más ha pesado en la decisión de Ferrovial? Por cierto, que a mí la información que me llega es que lo pasa a la Junta, efectivamente va a decidir la Junta de Accionistas, pero a mí lo que me dicen es que, evidentemente, a diferencia del Gobierno de España, Ferrovial sí ha hecho los deberes y ha hablado previamente con muchos de los accionistas representativos de los importantes y precisamente han sido ellos los que les han dicho pásalo a la Junta de Accionistas porque queremos votar para irnos. Es decir, que la decisión estaría más o menos tomada. Pero, Luis Fernando, ¿cuál puede haber sido el factor que más haya pesado? La carga fiscal disparatada, los costes sociales, la burocracia, los insultos, el clima adverso, la inseguridad jurídica, la promoción, por ejemplo, de factores como los ocupas en una empresa que tiene una división que se dedica precisamente a la vivienda, a la residencia. ¿Cuál puede haber sido el factor estrella? Bueno, si hay que buscar un factor estrella, yo fíjate que antes que conjeturar o que atender a lo que te dicen unas fuentes u otras, casi que me iría a lo que deslizó la propia compañía, nada más soltar la bomba, nada más dar la información que fue la falta de seguridad jurídica en España. No nos olvidemos que esto es un mal que aqueja nuestro país desde hace muchísimos años, pero que se ha multiplicado exponencialmente durante los últimos años. Y es que compañías como Ferrovial tienen que contar prácticamente con divisiones completas dentro de su estructura para escudriñar diariamente el BOE en busca de nuevas normas que tener que adaptar a la estructura de la compañía. Si a esto le unimos la carga fiscal que se ha venido incrementando durante estos tres, cuatro últimos años con más de 54 tipos nuevos de impuestos, con eliminación de desgrabaciones fiscales, y lo que tú comentabas, esa persecución a las grandes empresas que vemos desde el Gobierno, pequeño detalle y hago un paréntesis, yo en todos los años que llevo dedicándome a la información y a la información económica, este año es la primera vez, no voy a decir qué compañías, pero sí es la primera vez que nos ha sucedido que haya compañías importantes de nuestro país que prácticamente te pidan a ti como periodista el favor de que no des muy alto o de una manera muy exagerada o de una manera muy, digamos, amplia la información sobre sus grandes beneficios. Nos han pedido que no porque, claro, es que el Gobierno aprieta mucho y es que el Gobierno esto lo toma muy mal y es la primera vez, insisto, que a mí esto me pasa. Este clima unido a que es una compañía que tiene prácticamente más del 80, el 82% del negocio fuera de nuestras fronteras, que tiene como objetivo estar cotizando en Estados Unidos y mantener su negocio fuera, aquí solo tiene un 20%, bueno, pues aquí va a mantener el negocio, aquí va a mantener desde luego estructura, pero la sede social dice, pues mira, chico, yo me quito todos estos problemas, me voy a Países Bajos y también, sinceramente, yo creo que uno de los factores que ha pesado es ganas de decir hay que dar un puñetazo encima de la mesa, hay que empezar a rebelarse contra esta tendencia de Gobierno que está llevándonos por una pendiente que no es precisamente la del libre mercado y la libre competencia y porque hay que dejar claro que en España, con este Gobierno y estas normas que están poniendo encima de la mesa, no nos dejan a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones con los socios europeos. Claro, Luis Fernando, si analizamos el contexto, llegamos a conclusiones muy llamativas. La primera de ellas salía Nadia Calviño y decía, no, a nosotros, todos los días me llaman para felicitarnos, dicen, por favor, que siga Pedro Sancho durante más tiempo. Dices, a ver, yo de verdad el club de la comedia lo dejaría aparte. O sea, vamos a ser medianamente serios, vamos a hablar un poquito en serio de lo que está pasando. Ergo, el Gobierno clarísimamente lo sabía, porque nosotros, Luis Fernando, tú llevas en Libertad Digital explicando lo que iba a ocurrir, porque es obvio, cuando tú disparas los costes, cuando perjudicas el propio prestigio y la imagen corporativa a las empresas, cuando les dificultas incluso con tu marca, porque presentarse en estos momentos de la mano de Pedro Sánchez es un absoluto descrédito, cuando tú bloqueas la posibilidad de atraer inversores extranjeros y disfrutar de ellos aquí, cuando tú les metes factores de inseguridad jurídica brutales como el tema del apoyo a la ocupación y demás, ocurre lo que ocurre. Pero, lógicamente, no me queda otra que deducir que si Nadia Calviño es capaz de soltar esta mentira es porque ella pensaba que el sistema de presión sobre las empresas iba a ser lo suficientemente eficaz. Con lo cual llegamos a la conclusión tétrica, patética, de que estos señores estaban pensando en convertir España poco menos que en una cárcel de empresas. Es decir, te voy a torturar dentro, pero no serás capaz de escaparte. Eso es, te voy a levantar un muro burocrático. Fíjate, esas declaraciones de Calviño a mí me recordaron mucho a aquellas que en su día, hace muchos años, pronunciaba, creo que era Artur Mas y después el propio Puigdemont también las pronunció diciendo que en cuanto llegara la independencia a Cataluña iba a haber, vamos, cola en las fronteras para instalarse allí compañías y empresas. Y en cuanto se produjo el desafío separatista lo que vimos fue fuga completa de empresas. A mí esas declaraciones de Calviño me recordaron mucho a aquellas demás diciendo que, vamos, esto era el paraíso de las empresas, ves que, lo has dicho tú, Carlos, no hay más que ver todas las normas que tenemos encima de la mesa y cuáles son las condiciones que tienes para instalarte con tu compañía en cualquier otro país de la Unión Europea o en España. Aquí tienes un gobierno que te aprieta, un gobierno que además te amenaza. Tienes unos costes laborales, pensemos en las constantes subidas del salario mínimo interprofesional, las constantes presiones del gobierno a la CEO y a los empresarios para que adopten las medidas que terminan aprobando el gobierno por su cuenta con los sindicatos. La estructura de impuestos que cada día es más mastodóntica y además amenaza con serlo más. Lo has dicho tú. A las eléctricas, por un lado, ya no pueden competir con el resto de empresas europeas en España porque tienen además unos impuestos adicionales que les van a poner. Las distribuidoras se los quieren poner. A las energéticas, tres cuartas de lo mismo. ¿Quién en su sano juicio va a decir pues yo mi empresa la voy a instalar en España porque allí es donde más me va a costar montarla, donde más me va a costar sacar adelante el negocio cuando tengo alternativas buenísimas en Portugal, en Irlanda, en Países Bajos. Luis Fernando, ¿anticipas que esto es una ola generalizada? Es decir, ¿que podemos ver más casos ferrovial? Fíjate, yo cuando he podido hablar con fuentes de otras compañías del IBEX 35 durante estos días, es verdad que todas te dicen oficialmente que no, pero la reacción respecto a lo que ha hecho Ferrovial es vaya valor ha tenido esta compañía, ha hecho lo que muchas estamos pensando y fíjate, todas me decían lo mismo, fíjate la ferocidad del gobierno con Ferrovial. Como diciendo, hay que tener mucho más valor del que nos pensamos para tomar una decisión como esta porque mira cómo está atacando el gobierno. Luis Fernando Quintero, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Ha habido otros casos, no, de declaración expresa de voy a plantear a la Junta de Accionistas trasladarla a la sede social, pero sí ha habido casos, los está viendo todos los días de vaciemos la parte de negocio que tenemos en España y primemos otros. O sea, por ejemplo, Iberdrola después de la amenaza de te vamos a expropiar con un impuesto camuflado, lógicamente tuvo dos mensajes. El primero, oiga, como haga esa barbaridad, mi obligación es defender a mis accionistas y me llevo esto al tribunal que haga falta. Usted no me va a robar. Pero amén de eso, lo primero que hizo fue anunciar un plan en el que sacó, me parece que fueron dos paquetes de inversión, de 12.500 y de 1.000 millones a Reino Unido y ha anunciado ya otras inversiones en Brasil, inversiones en Estados Unidos. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Por la puerta de atrás dicen, mire, mi obligación es defender la riqueza de mis accionistas, lo siento mucho, pliego la persiana aquí, hago lo mínimo posible y abro la persiana en otros países. O sea, que cuidado que esto ya está ocurriendo en muchas más empresas y es normal, es normal. Es que lo que estamos asistiendo es a una nacionalización de las empresas vía impuestos, que por cierto, están en los tribunales, porque no se puede decidir, oye, te pongo un impuesto a los ingresos, ni siquiera al beneficio y a los ingresos, porque a mí me da la gana cuando ya estás tributando. Estamos asistiendo en España a un tema realmente muy serio, un golpe de Estado institucional en el que todas las instituciones relevantes del Estado están siendo tomadas por el Partido Socialista Obrero Español, pero además que el sector económico privado lo están nacionalizando por la puerta de atrás a base de presión fiscal, a base de una normativa que ata de pies y manos a las empresas. Esta es la situación en la que estamos viviendo, es decir, es puro comunismo, por eso hay que poner pie en pared, hay que decir, Sánchez se tiene que ir ya, porque peligra realmente la democracia en España y peligra el libre mercado en España. Y eso lo que supone es que el español de a pie va a quedar inerme ante un Estado todopoderoso que es el que va a decidir quién vive, quién no vive, cómo vives y cómo dejas de vivir. Y ante eso estamos. José María Aznar, sobre este asunto, sobre Ferrovial, atención. En España, desgraciadamente, por las circunstancias actuales que nosotros esperamos que cambien en breve y cambien para bien, como cambiaron hace tiempo en Madrid, y es una demostración de ello, pues se pueda reanudar también a cierta conversación nacional sobre cosas que son muy importantes. Podemos estar hablando de lo que significa que hay una empresa importante que se haya decidido marcharse de España, que obviamente, como ha dicho la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no es una buena noticia, pero está en el ámbito de su vida, no es una buena noticia. Y que no se puede despachar de un modo... O sea, no es la respuesta más inteligente ni la reacción más inteligente de decir, ustedes son unos antipatriotas, ¿no? Eso es absolutamente absurdo. Déjenme que recuerde que en época de este señor, cuando él gobernaba, o con la legislación que él dejó implantada, la situación en España era exactamente la contraria. Ocurrieron un montón de cosas. Nosotros, España, le cantaba a las 40, a Alemania, a Francia y a Holanda, en control del déficit. Nosotros. La prima de riesgo no se medía con respecto a Alemania, se medía con respecto a nosotros. España era la garantía máxima de la deuda pública. Ahora, eso sería toda una ensoñación. En aquella época, nosotros éramos los que salíamos de compras empresariales. O2, Scotty's Power. Nosotros nos quedábamos con el control de aeropuertos en Reino Unido, Heathrow, etc. Nosotros desafiábamos a Deutsche Telekom. ¿Por qué? Porque la legislación estaba pensada para que España fuera grande, para que España fuera rica, para que España trajera centros. Centros directivos, centros de investigación, centros de talento y desarrollara empresas. Nosotros, España, en aquella época, implantamos bancos por toda Hispanoamérica. Esa era una época. En aquella época, esto que están viendo, la competitividad fiscal de España no estaba aquí, hecha una auténtica, perdón por la expresión, porquería. Nosotros estábamos aquí. En estos momentos, nosotros hemos dejado de estar por esta zona y nos ha mandado, después de 54 subidas de impuestos, 17 de cotizaciones sociales, Pedro Sánchez nos ha mandado a esta banda. Somos el quinto país por la cola en peor trato fiscal. A todos. Porque yo ya estoy un poquito cansado de esta historia de no, pero las rentas bajas, déjense ya de historias, por amor de Dios. Cuando se va a recaudar, y este gobierno con un déficit estructural de 50.000, 60.000 millones todos los años, la deuda de la subida social ha pasado por primera vez en toda la historia de España de 100.000 millones. Señor, escriba, usted, que va hablando de la codicia, más codicia que la suya, reventando los bolsillos de todas las empresas, de todos los españoles, llevándose dinero a las puertas con 17 subidas de cotizaciones sociales. Usted se atreve a hablar de la codicia de los empresarios. Usted, que es un saqueador, un saqueador en la seguridad social. En serio. Pedro Sánchez, con 54 subidas de impuestos, se han dedicado a saquear fiscalmente. Y han mandado a España a esta posición. Esto que están viendo es el ranking de competitividad fiscal que ha cerrado a cierre del año 2022 el Instituto de Estudios Económicos. Nosotros estamos aquí como uno de los países más amargos, más imposibles para montar una empresa. Y el resto están por aquí. Por eso ustedes verán que, por ejemplo, Alemania, que aparece por aquí, tiene una cuarta parte de nuestro paro. Una cuarta parte. Ustedes verán que otros países o la media de la OCDE está por aquí cuando nosotros estamos aquí. Ustedes podrán ver como la media de la Unión Europea, que sí que ha recuperado todos los países de la Unión Europea, han recuperado ya la riqueza previa al COVID, menos uno, el nuestro. El que casualmente tiene el doble de tasa de paro de la Unión Europea. ¿Qué casualidad? El que está batiendo todos los récords de déficit. ¿Qué casualidad? El que se ha ido en 120 deudas sobre PIB. ¿Qué casualidad? El mismo que, repito, ha reventado la deuda en la sociedad social por encima de 100.000 millones. Y cuando estás aquí, significa que bombardeas el esfuerzo de todos. De los de rentas altas, de los de rentas medias y de los de rentas bajas. El de grandes empresas, el de pequeñas empresas, el de medianas empresas. Porque cuando se dice vamos a salir a recaudar, que no le estimen, de verdad, se lo digo abiertamente, la recaudación en la capa, para que se hagan una idea, por encima de 60.000 euros en España, el 4% de declarantes. Por encima de 100.000, 110.000, el 0,4%. ¿Ustedes se creen que cuando Pedro Sánchez dice necesito dinero, va a ir al 0,4%? No. Va a las capas medias y va a las empresas medias y va a los autónomos. ¿Por qué es donde tienes el grueso de declarantes? ¿Por qué no han actualizado con la inflación el IRPF? ¿Por qué es donde coges al grueso de los declarantes? ¿Por qué han subido 17 veces las cotizaciones sociales? ¿Por qué es donde coges a todos? ¿Por qué suben los impuestos sobre la vivienda? ¿Por qué es donde coges a todos? ¿Por qué han subido impuestos como el del plástico? ¿Por qué? Porque al final tú te tienes que llevar la comida, la bebida en un envase y afecta a todos. Esa historia de yo no le voy a subir los impuestos a los trabajadores es radicalmente falsa. Toda subida de impuestos repercute en los trabajadores porque incluso si repercute en las empresas, las empresas quitándoles márgenes, lo único que pueden hacer es afectarlo en los salarios. Por tanto, siempre nos repercute a todos. Y Pedro Sánchez ha conseguido mandarnos aquí, donde no hay manera de sacar adelante ni un solo negocio en una sola empresa. Esta es la situación. Ha convertido a España en un auténtico infierno fiscal. Y ahora a llorar porque se nos va una empresa. O yo mucho me equivoco o ya se están marchando parte de las inversiones de muchísimas de ellas y veremos más casos. Iván. En este caso, como bien decías, nos ha mandado al fondo, al infierno. Casi no, y casi nos salimos del gráfico por la parte de abajo. Tenemos que pensar, como tú bien dices, que la recaudación no viene por parte de los millonarios, de los Amancios Ortega, de los señores Juan Roich. La mayoría viene de la clase media trabajadora española. Y si nos vamos a esos datos, nos damos cuenta de que el año pasado acabamos con un saldo de autónomos en negativo. Y nos damos cuenta de que cada mes cierran 600 empresas la persiana. Estamos ahora mismo en el mayor número de concursos de acreedores que teníamos en los últimos 10 años. ¿Qué significa eso? Significa que son empresas que ya han decidido tirar la toalla en este país. Y el caso de Ferrovial no es una empresa que vaya a decidir hundirse con el barco mientras toca el Titanic, ¿no? Y Pedro Sánchez se va en el barco, cargado de dinero, por supuesto. Sino que en este caso, pues la gente decide y toma decisiones. Es cierto que con este gobierno hay que tener valor. Hay que tener valor, como decía el periodista, más que nada porque este gobierno, ya vemos, lo agresivo que se pone con el empresario. Fíjate que cuando un empresario incluso apoya su sistema sanitario nacional, como es Amancio Ortega, que donaba los mejores equipos del mundo para nuestra sanidad, la frase no era qué bien le va, qué bien nos va a los españoles, qué orgullo tener un empresario como Amancio Ortega. La frase era, ¿por qué nos regala esto? ¿Cuánto dinero habrá evadido de España? ¿Cuánto dinero nos deben impuestos? ¿Le deberíamos de subir más los impuestos si le sobra dinero para regalarnos estas máquinas? Esa era la mentalidad. Y el problema es que no podemos salir de ahí, que estamos con un gobierno, con comunistas al mando. Rehen de dos territorios, que a día de hoy en la financiación autonómica son los más beneficiados, son los más beneficiados, País Vasco y Cataluña, y rehén de aquellos que no creen en esto, que de hecho prefieren seguir con el modelo en el cual, y estamos viendo en estos cuatro años, el Estado engrosa el número de funcionarios y convierte al Estado español, una vez más, en el mayor generador de empleo en el país. Y al final, esto no se sostiene, porque los impuestos y el pago de esos salarios de funcionarios y de los pensionistas viene por parte del sector privado. Y como tú bien decías, Carlos, ¿quién va a querer montar una empresa en España con esta situación? Vamos a publicidad, volvemos enseguida y les contamos la última de Chimo Puig. Montando autobuses para enviarlos a las manifestaciones contra la sanidad de Isabel Díaz Ayuso y resulta que le descubrimos un mail en Libertad Digital esta semana en el que comunica que la segunda lectura en los estudios de prevención del cáncer de cada paciente fuera eliminado. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Bueno, pues nada, pensarán ustedes. Bueno, nos saquean fiscalmente, pero pedazo de servicios que nos están pagando. Ahora les explicamos la última de Chimo Puig. ¿De dónde ha recortado? Sí, recortado. ¿De dónde ha recortado? Mientras se queja de la sanidad de la Comunidad de Madrid que, por cierto, aparece normalmente en todas las mediciones que ustedes busquen y que encuentren de tiempos de espera tanto para asistencia quirúrgica, tanto para consulta externa, tanto para primera consulta, etc. Madrid-País Vasco, que País Vasco ya saben que tiene un sistema que es una cosa maravillosa. Está en la Constitución, País Vasco y Navarra, fuera del sistema general, lo cual les permite chalanear, se lo digo literalmente, con esto es lo que yo estoy soportando déficit y por lo tanto lo descuento de la recaudación, vamos, básicamente, que absorben fondos de todo el resto. Bueno, pues del resto, de las de régimen común, Madrid aparece siempre abajo del todo o la segunda por abajo, es decir, de las mejores. Bueno, pues Chimo Puig, no se le ocurre otra cosa que quejarse de Ayuso y ha quitado literalmente la segunda lectura en los estudios, en los análisis de prevención del cáncer de mamá. Ahí es nada. Si el primero se equivoca, pues mala suerte. Bueno, déjenme antes que les hable de Naturhaus y ahora les explicamos la última peripecia de Chimo Puig. Bueno, en Naturhaus están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además para que tengan el apoyo emocional necesario. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantienen perfectos de salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturhaus.es. Bueno, déjenme que escuchemos primero a Isabel Díaz Ayuso hablando de esos huelguistas. Por cierto, les doy también un par de datos. Cuando se juntan muchos, muchos, muchos el mucho se lo digo con ironía y relativo pero es verdad que es cuando más se juntan huelguistas en la Comunidad de Madrid alcanzan los 100, ciento y pico porque es el día que hacen manifestación. Cuando no hay manifestación el número de personas y les hablo por ejemplo de uno de los días de la semana pasada el número de huelguistas reales contados es muy fácil contarlos porque es que eran 13 que se juntaban la huelga eran 13. Ahora eso sí, con los 13 te bloquean un centro sanitario. Dicen que es por la salud. No sabía yo que por la salud y por la atención a la gente que está enferma lo mejor es bloquear centros sanitarios. Bueno, esta es la responsabilidad de algunos de estos sindicalistas maravillosos que dicen no, no, es por la salud pública y resulta que están liderados y comandados por una persona Mónica García que desde la política hizo un alarde de lo que es la demostración de servicio a la sanidad pública. Estuvo durante seis meses de baja en su puesto como persona dentro del sistema de salud pública y estaba de baja mientras estaba cobrando de la asistencia ya al Parlamento madrileño a la Asamblea de Madrid. Durante esos seis meses estuvo absorbiendo fondos de la sanidad pública. Luego dijo ay, no, es que no me había dado cuenta no se había dado cuenta pues nada tendrá que ir a un especialista en vista porque debe ser la primera persona en todo el planeta que no se dio cuenta que su sueldo se le había duplicado. Una cosa normal, ¿verdad? Y tuvo que devolverlo. Bueno, vamos a ver lo que dice Ayuso. Ojo a nivel sanitario de los convocantes de la manifestación del domingo. Atentos. Asamblea 15M Sierra Norte Asamblea Marea Verde Sindicalistas de Izquierdas 8M Sindicato de Estudiantes esos fueron los de mis crache y, atención, el sindicato ferroviario con la que está cayendo con los trenes y se apuntan a mi manifestación. Bueno, ahí estaban de huelga pues no debían tener otro plan y de huelga. Bueno, mientras el Partido Socialista Podemos las distintas marcas que si más Madrid más no sé cuántos se van sumando a estas huelgas contra Ayuso ocurría esta cosa en la Comunidad Valenciana y se la queríamos contar ocurría hasta el punto de que nosotros obteníamos en Libertad Digital el mail. Generalitat Valenciana Generalitat Valenciana y el Departamento de Salud ¿qué es lo que comunicaba? Les leo literalmente como decía mi abuela para que el demonio no se ría de la mentira Buenos días Actualmente el programa de prevención de cáncer de mama no dispone de suficiente personal facultativo para la lectura de las mamografías Chimo Puig Gobierno de Chimo Puig Continuaba Con objeto de reducir al máximo el impacto que esta circunstancia coyuntural pueda tener en el mismo a partir del 1 de marzo se van a adoptar las siguientes medidas Agárrense que vienen curvas Se va a priorizar que el personal facultativo que participa en el programa realice las primeras lecturas Solo la primera lectura No habrá segundas lecturas a partir del 1 de marzo de 2023 Ole Ahí os quedáis Y si la primera lectura no es concluyente y si la primera lectura un facultativo dice hombre sería conveniente hacer una segunda lectura Bueno pues lo explica claramente De forma coyuntural desde el programa se emitirán los informes en los que conste la primera lectura como normal ¿Se acabó? ¿Ya está? Chimo Puig Sanidad Pública ¿Han visto alguna crítica generalizada? No Había que ir contra Isabel Díaz Ayuso Claro Hombre ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué? Bueno porque según el indicador de competitividad de Bruselas sobre sistemas hospitalarios y sistemas de salud va y resulta que de 100 puntos que es la medición Estocolmo primera región va por regiones Estocolmo primera región 100 puntos sobre 100 segunda región de toda Europa 99,6 99,6 Madrid No hombre vamos a ir contra Madrid ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido ser de derecha se le ha ocurrido ser liberal No hombre hay que bombardearla y mientras Chimo Puig anunciando que la segunda lectura fuera ¿Y qué hacemos? La primera lectura la damos como normal y se acabó y me quedo tan ancho en cáncer en cáncer de mamá pero las manifestaciones contra Ayuso hombre claro por Dios no vamos a romper esa larga tradición de coherencia socialista Esto es una auténtica sinvergonzada o sea jugar con la salud del ciudadano que además por cierto la paga y la paga ampliamente y que se encuentre que se da esta directriz que no se publica no se hace público parece que se engaña al paciente y se dice no, no en la primera va a salir como normal o sea me está usted engañando ¿Esto qué es? Esto es el socialismo viven de la mentira viven absolutamente de la mentira lo que pasa es que esto es lo que tienen que entender de verdad el pueblo español el españolito de a pie el socialismo dice que trabaja para ayudar al débil y es mentira es mentira ¿Quién va a la seguridad social fundamentalmente? Los que no se pueden pagar un seguro privado Los que no se pueden pagar sanidad privada bueno pues esto es el socialismo esto es el socialismo atacan a la persona que menos capacidad financiera tiene que está confiando más precisamente en la sanidad pública Fíjate Juan esto es el socialismo y lo es como dicen ahora los cursis 360 grados ¿Por qué lo digo? Porque al final esto yo estoy convencido que si hubiese sido una noticia en la Comunidad de Madrid es que no había habido espacio informativo para estar sacudiendo a la Isabel Díaz Ayuso pero como lo ha hecho Chimo Puig pues aquí todos callados vamos a ver esto es una noticia de primer nivel que tú hayas retirado la segunda lectura en la detección de cáncer de mamá aquí en Singapur en Hong Kong y en Milwaukee y lo tendrás que comentar exactamente igual ¿Qué es lo que pasa? Que en Madrid no ocurre ¿Qué es lo que pasa? Que ocurre en una comunidad del Partido Socialista ¿Por qué? Porque como al final y no quiero hacer relación con otras historias pero es que al final los titos bernis ocurren y como resulta que te estás gastando el dinero en otro tipo de cosas efectivamente no queda para esto y como has decidido pegar una carga fiscal brutal has expulsado a las empresas y como además has insultado a la gente que está por encima de la media has conseguido que también se vayan ¿Resultado? Tienes una recaudación fiscal más baja porque los has echado los has bombardeado no has generado productividad no has generado riqueza y encima te lo gastas en lo que no te lo tienes que gastar ¿Y de dónde recortan? Anda del cáncer fíjate pero somos los que protegemos a la población vulnerable Sí, claro Es que de hecho no es una cosa nada baladí porque estamos hablando de que si fuera necesario va a haber mujeres que se quedan sin esa prueba que no estamos hablando de una herida o de una lesión en el parque de un niño que se ha caído estamos hablando de mujeres que pueden morir por esto es una cosa bastante seria y como bien decías Carlos al final es una comunidad autónoma con una de las mayores presiones fiscales que al final acaba recaudando menos por ese digamos sablazo por ese pensamiento socialista de que todo les pertenece a ellos pero no tenemos que ir más lejos para saber lo que a ellos realmente les importa la sanidad pública cuando estábamos en el COVID que algunos ministros vimos incluso vicepresidentes que nos acordaremos todos nos encontrábamos de que si había un contagio de COVID ¿a dónde iban? a la sanidad privada ninguno de ellos les hemos visto desfilar por los hospitales públicos de Madrid les hemos visto siempre ir a las privadas y no a cualquier privada a las privadas de mayor calidad no vaya a ser que seamos más cutres que el resto entonces cuando recortan en sanidad estos que hablan de hay que recaudar y RPF las empresas se tienen que quedar porque esto acaba en infraestructuras acaba en sanidad acaba en las pensiones al final ¿dónde vemos que acaba? acaba en otro sitio como tú bien decías Carlos en el Tito Berni en sus compadreos en sus compichuelas y lo que acabamos viendo es que el ciudadano promedio el que encima paga más impuestos es el que menos servicios tiene en estos momentos estaba comprobando el dato totalmente actualizado Banco de España en estos momentos la comunidad valenciana que gestiona Chimo Puig más esa amalgama extraña que creo que suma en total 7-8 formaciones aquello es un auténtico ovillo eso sí de todo lo malo que quieran ustedes buscar hay ahí una ramificación metida de Esquerra está Podemos está Compromís está el Partido Socialista están todos ahí metidos en una especie de enjambre lo que llaman ellos el botánic pues anda que con el botánic bueno pues en estos momentos la deuda medida en términos reales sobre PIB la deuda pública es el triple que en la Comunidad de Madrid el triple resultado ¿a qué se dedican al saqueo fiscal? como se dedican al saqueo fiscal que hacen espantar a la gente como espantan las creadoras de riqueza ¿qué ocurre? que al final acaban haciendo esto pero el problema además del inferno fiscal en el que meten que al final acaban recaudando menos el problema del Partido Socialista es que dice yo recaudo más o quiero recaudar más para sanidad y educación pública y realmente lo que hacen es que surgen situaciones de corrupción absoluta como esta del Tito Berni y ya veremos si por ahí anda Tito Sánchez y presuntamente pues claro no hay dinero para esto si el problema es es que hay un saqueo en todos los sentidos es que el dinero los recursos no se están utilizando para la gente para la población se están desviando los seres de Griñán es que se robaban los fondos para los parados es que el socialismo ataca realmente al trabajador esa es la realidad dice lo contrario pero la realidad es esta un tema de vida o muerte en la que recorta porque se lo está gastando en otras cosas en otras cosas y veremos a ver si además la comunidad valenciana también está relacionada con Tito Berni bueno fijaos que además en el comunicado que efectivamente como tú bien indicabas Juan de es un comunicado interno oiga usted va a hacer un recorte porque no le queda más remedio avise a la población o es que no tiene repercusión esto en la salud de las pobres personas que vayan y se encuentran en esa segunda lectura avíseles por lo menos para que por lo menos se lo puedan hacer por lo privado o intenten hacerlo de cualquier manera pero atención porque es que además fijaos que marca una estructura jerárquica de va a asumir la responsabilidad y lo dice literalmente estos informes serán firmados por el director o directora del centro de salud pública se quitan de en medio se quitan de en medio y dicen no 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 lo van a firmar ustedes yo no lo voy a hacer público ante los medios de comunicación van a firmar ustedes que el informe de primera lectura es el normal con lo cual ustedes responsables y pasan a hacer lo mismo que con Ferrovial que nos lo deben todo no les deben nada si se han conseguido ese puesto se lo habrán conseguido por méritos van ustedes a firmar y la responsabilidad es suya es la mafia yo te obligo a que tú firmes aquí y yo me quedo al margen y como se te ocurra no firmar exacto falta el siguiente párrafo era y aquel que no firme que se prepare para perder el cargo el que no firme pues dejará de ser director del centro de salud pública por una decisión arbitraria y pues de este gobierno que ha decidido ocultar esto pero es que no tiene desperdicio la carta porque dice las segundas lecturas se reiniciarán cuando existan facultativos suficientes y cuando van a existir facultativos suficientes cuántos años nos podemos encontrar de este gobierno que se le volaban los hospitales porque tanto le interesa la sanidad cuántos tiempo esperaremos o qué van a hacer para recuperar esos facultativos porque bien esa carta puede estar muy bien no hay facultativos es un problema que hay en toda España pero deme soluciones aquí no plantean ninguna solución simplemente me lavo las manos aquí si no hay una segunda opinión profesional pues bueno ya veremos lo que ocurre y simplemente pues este es el socialismo de todo para el pueblo pero sin el pueblo yo tengo una solución además con un margen de plazo muy cortito en mayo quieren que haya facultativos pues quiten a estos gobiernos o sea literalmente quiten a esta gente quiten a esta gente no saben gestionar ni quieren saber gestionar prefieren pactar con los que les llevan a una gestión todavía más desastrosa que la con natural a ellos mismos quítenlos en mayo tenemos elecciones que quieren que les diga bueno nos tenemos que marchar muchísimas gracias a los dos nos marchamos el próximo domingo día de la noche aquí estaremos como siempre a levantar a España hasta entonces a la noche a la noche